Misiones presenta Líbano, es un evento que se realiza a nivel nacional. En este caso le toca a Misiones. En el mes de la independencia del Líbano, 22 de noviembre del año 1943. Tiene como intención mostrar la cultura, la costumbre y todo lo inherente a esa patria milenaria tan lejana al lugar donde vivimos. Nuestra corriente migratoria en lo que es la provincia tuvo su primer asentamiento en el siglo XIX a principios de los años 1870-1880 en la provincia de Misiones. Y una corriente muy fuerte a partir de 1920 que se fueron asentando fundamentalmente en posadas. Somos la cuarta asociación más antigua del país y dentro de nuestra asociación también transitan la juventud de la Unión Cultural Argentino-Libanesa, filial Posadas, y la Unión Cultural Argentino-Libanesa, filial Posadas también. Para mí es un orgullo venir a Posadas a acompañar a los chicos y a la UCAL y también a la Sociedad de Libanesa y Sirios porque sé que han estado trabajando un montón en esta muestra y más en esta época, en este mes del año que es cuando todos los libaneses celebramos la independencia del Líbano. Así que bueno, acá acompañando a todos y de paso aprovecho para invitar a la gente para que se acerque a la muestra y para que se acerque también a la sociedad a participar y a los jóvenes que seguramente hay muchos acá en Posadas para que se acerquen a la sociedad y empiecen a vivir un poco la cultura y todo y aprender sobre el Líbano y sobre las raíces de nuestros abuelos y bisabuelos.